Bueno señoras y señores, recordarán ustedes que después de la mini batalla campal, Pierrot decía que ya era amigo del brazo, pues vean nada más que manera de recibirlo. Son rivales, pero su compañero es Sangre Chicana, y Sangre Chicana se va sobre él desde el mismo inicio. Muy valiente el hombre del micrófono sigue con su anuncio, pero la acción ya está abajo del rim. Este no puede ser un fall porque no ha empezado la lucha, pero han golpeado durísimo al brazo de oro. Lismar se acerca a ayudarlo, y bueno vamos a terminar por escuchar este anuncio. Y el tremendo Pierrot Jr. Bueno mi querido Miguel, aquí las parejas son Pierrot y Lismar contra el brazo de oro y Sangre Chicana. Adelante con esa primer caída. Bueno pues antes del anuncio había problemas ya entre Sangre Chicana y el brazo de oro, y se supone que vienen como compañeros, ahora Pierrot la emprende contra Lismar. Son compañeros, ¿qué sucede aquí? Bueno pues vaya el entendimiento, aquí los rubos están haciendo causa común, y vaya golpiza que le han propilado al brazo de oro y al gerio azul de los cuadriláteros de Lismar. Ahora Pierrot va contra el brazo de oro, se sube Sangre Chicana. Y en lugar de auxiliar a su compañero, vean ustedes, le está agarrando ahí del cabello para que Pierrot se dé gusto, golpeando al brazo de oro. Ahora sujeto a Pierrot, al brazo de oro, ya verás ahí Sangre Chicana, se encara con el público, y seguramente va a golpear al brazo de oro. Son compañeros, bueno. Compañeros entrecobillas. No se respetó aquí la sociedad. Y ahora Pierrot, azotando en los esquineros a su propio compañero Lismar, le está bajando del cuadrilátero, lo va a estrellar aquí en uno de los postes de este cuadrilátero. Mientras tanto quiso venir una abracción del brazo de oro, no se concretó, dominó Sangre Chicana, y allá va Pierrot. Esta no era la pareja original, Sangre Chicana y Pierrot. Golpean de esta manera al brazo de oro. Ya ver ustedes a este Pierrot, en malas condiciones, el brazo de oro. El alumno dejadito a cruzar, ustedes cómo lo proyectan contra las cuerdas, lo están pasando en todo lo alto. Allá va Sangre Chicana. Un rodillazo, espaldas planas aquí, contra el brazo de oro. Eliminado ya, el brazo de oro. Ahora está regresando Lismar, golpea a Chicana. Sujeta aquí Pierrot y golpea a Chicana, Pierrot. Patadas voladoras de Lismar aquí contra Sangre Chicana. A las alturas de Lismar aplica a Urracarrana. Aquí está la Urracarrana. Y además, paseando de esta madera a Sangre Chicana. Eliminados ya, el brazo de oro y Sangre Chicana. Así que, se adota la primera caída Lismar y lo que son las cosas, Pierrot. Lo que son las cosas, se han adotado la primera caída Pierrot y Lismar. Y bueno, pues ahora los propios compañeros están peleando aquí, en esta esquina. No hay el entendimiento necesario, reclama el brazo de oro a Sangre Chicana. Hubo un foul de Pierrot contra Lismar. Vámonos a la segunda caída. Adelante, Raúl Sarmiento. Aquí está el llamado. Él es silbatazo para la intermedia. Te escuchamos. Bueno, pues ahí está. Escúchale usted. Va ganando Lismar y Pierrot. Porque para ellos fue la primera caída. Al quedar rendido. En espaldas planas, tanto brazo de oro como Sangre Chicana. Yo el lunes voy a ver a mi psicólogo o a un psiquiatra para que me explique cómo están las cosas. Ya no entiendo nada yo. Pero por lo pronto entre compañeros se pelean. Y Pierrot le da así a Lismar. Allá Sangre Chicana y el brazo traen un gran problema. Una mordida ahí durísima sobre el brazo. Hay sangre ya, Andrés. Sí, ya hay bastante sangre de la cara del brazo de oro. Y como tú señalaste también atinadamente, si tú no entiendes, pues yo menos. Parece que Sangre Chicana y Pierrot son alérgicos a los técnicos. Así. El brazo de oro recibiendo una golpiza. Pues hoy salió ya por el túnel de los técnicos. Y luego de la actitud de los hermanos, a lo mejor se está acercando algo importante en contra ese bando, mi querido Miguel. Porque los brazos están siendo maltratados por los rudos. Y puede ser peligroso para el bando rudo perder a tres exponentes de la lucha libre ruda como son los brazos. Observen ustedes cómo anda el brazo de oro golpeado por Sangre Chicana y por Pierrot. Allá viene el Ismar. Y empieza la reacción. Trata de crecer. Vamos a ver si se logra recuperar el brazo de oro para ayudarlo. Sangre en la frente. Mientras que Sangre Chicana y Pierrot ya le volvieron a poner un estate quieto. No, allá va el bendecillo azul. Allá va con esas patadas. Muy bien, Ismar. El brazo se levanta y dice, espérame tantito. Y le avienta su propia sangre y va por Chicana. Y la gente por fin se anima. Allá va el brazo. A castigar a Sangre Chicana. Lo golpea en la frente. Derecha, izquierda al hígado. Y lo muerde también él. Y por el otro lado, Ismar y Pierrot traen su asunto. O sea, pleito entre compañeros. Y aquí lo va a azotar. Vaya manera en que el brazo le está dando la vuelta a la tortilla. Y va sobre Sangre Chicana. Ahí está muy cerca Medina. Aquí hay un foul clarísimo de Pierrot. Y no dice nada. Y se va. Y se va sobre el brazo. La semana pasada, traición sobre el brazo de oro por parte de Pierrot y Sangre Chicana. Aquí la repetición. Ahí está el foul. No se dijo nada. Y aquí anda Pierrot a mal traer porque el brazo de oro está teniendo una gran reacción. Lo jala de la máscara. Lo sube al cuadrilato y dice, allá arriba vamos a darnos. Y vamos a ver cómo le va aquí a Pierrot con el brazo de oro. Bueno, Lismar simplemente observa la acción. Aunque Pierrot sea su compañero. Pero como que le da más confianza ser amigo del brazo de oro que de Pierrot. Y se lo dejó listito. Y acepta Lismar. Y atiende así a Pierrot. Y una fatada para que se eduque. Y arriba del rim. Otra vez frente a frente a estos dos. Y le dice el brazo de oro 20. Se va para atrás. Se va para atrás en la Chicana. Se despide el brazo. Nunca se le da a la espalda a un rival. Y ese error lo estaba cometiendo el brazo. Sin embargo, Lismar llega para ayudar a su nuevo amigo. Y ahí está. Mordiéndolo. Mordiéndolo durísimo. Ingresa ahí Medina para tratar de evitar el castigo. Cabezazo. Y va por más. Y va por más el brazo. Rodillazos a las caderas. Lismar va a volar. Está en las alturas el de Acapulco. Allá va. Plancha. Espaldas planas. Uno, dos, tres. Está fuera ya. Sangre Chicana. Y vamos a ver qué pasa aquí con Pierrot. Que está en su duelo con el brazo de oro. Lo castiga. Se lo está llevando. Espaldas planas. Uno, dos, tres. Está fuera Pierrot. Quedan uno a uno. En cuanto a rivales. Y Lismar va por el brazo de oro para tratar de darle el triunfo a su equipo. Aplica quebradora. Espaldas planas. Uno, dos, tres. El triunfo es para la pareja. Lismar Pierrot. En dos caídas a Lilo. Y Lismar dice que hay puro rudo. Ahí nos vemos. Yo ya cumplí. Muy profesional. Eso es el de Acapulco. Y eso hay que felicitarlo. Pero quedan arriba del ring. Estos hombres. Y el brazo está a dos contra uno. Y sangre chicana le da así. Se va sobre de él. Y quiere acabar con él. Bueno, pues aquí es una rivalidad realmente importante. Y quién sabe qué vaya a acabar entre sangre chicana, Miguel. Y el brazo de oro. Así es, una lucha sangrienta esta. Vean ustedes en qué condiciones están dejando al brazo de oro. Bueno, pues fuimos a comerciales. Regresamos y sigue la golpiza. Por allá en el pasillo de los técnicos viene a toda velocidad Lismar. Se regresa de los vestidores a ver qué está pasando arriba del ring. Fue el mejor luchador definitivamente en cuanto a lucha. Y va a volver a poner quieto a estos rudos. Va a salvar al brazo de oro. Y el brazo se va sobre sangre chicana directamente. Bueno, pues magnífica la actitud de Lismar, mi querido Miguel. Que, salvo lo que tú opines, es el mejor luchador en estos relevos increíbles. Así es, en este cuadrangular de parejas. En este cuadrangular de relevos increíbles. Ver ustedes en qué condiciones queda este Pierrot que hasta parece camión Chimeco. Escandaloso y correlón este Pierrot, el rubo de Cuernavaca, boreros en problemas. Y bueno, pues va a rescatarlo el gato Montini ahí. Y sangre chicana en este duelo. Esa rivalidad no va a terminar aquí. Vean ustedes qué piques se traen estos hombres. Sangre chicana y el brazo de oro. La batalla ya ha terminado. Estos relevos increíbles han culminado ya Raúl Sarmiento. Esto ya es extra. Ya es extra. Y el brazo de oro está retando. Está llamando al comisionado. Quiere una lucha de apuestas contra sangre chicana. Quiere una lucha de apuestas. El brazo que va y le dice a Lindbergh, estoy contigo. Y allá va a venir el anuncio de un reto. Vamos a escuchar. Bueno, pues, bueno. Repetiendo públicos, su atención, por favor. Brazo de oro, reta. La sangre chicana, cabellera. Contra cabellera. Repito a ustedes. Brazo de oro, reta. La sangre chicana, cabellera. Cabellera contra cabellera. Pues ahí está, Miguel. El reto está hecho. Si sangre chicana acepta o en la semana lo convence, la próxima semana tendremos lucha de apuestas aquí en la reunión. Ahí está el reto de cabellera. Bueno, pues, aquí está el reto de este brazo de oro. Contra sangre chicana de cabellera contra cabellera. Estamos llegando ya a la parte final de esta transmisión desde la Bonumental Arena México. En una producción y dirección del señor Antonio Rocha. Con la asistencia de Gregorio Núñez. En los comentarios, muy cerca de las acciones, Andrés Maroñas. Comentando también el marqués de Querétaro, don Pedro El Vago Septién. En la crónica, Raúl Sarmiento. Y su servidor, Miguel Hinares y Rodríguez. Gracias y hasta la próxima con la mejor lucha libre del mundo.